Hola, en este vídeo os voy a explicar los tres modos de funcionamiento de un receptor relay. Estos tres modos son el modo momentáneo, el modo alterno y el modo de enclavamiento. El primer modo que os voy a explicar es el modo momentáneo y, bueno, para que primero sepáis, los modos se seleccionan con un capuchón que, como podéis ver aquí, este capuchón que trae el circuito y ese capuchón lo trae colocado en estas patitas doradas que hay aquí. Depende de cómo se coloque el capuchón, pues significará que está en un modo o en otro. Si el capuchón lo quitamos completamente, como en este caso que lo tenemos fuera, estará funcionando en modo momentáneo. Este mando, por ejemplo, ahora mismo lo tengo sincronizado con este receptor relé, simplemente cuando presione el botón del mando, funcionará y cuando suelte, dejará de funcionar. Presiono y funciona, suelto y deja de funcionar. Este mando, como podéis ver, no está sincronizado, entonces no realiza ninguna acción sobre el receptor. Repito, en modo momentáneo, quitando el capuchón y así es como funcionaría. Momentánea, mientras se mantenga pulsado, funciona y cuando se suelta, deja de funcionar. Otro modo de funcionamiento sería el modo alterno y para eso hay que colocar el capuchón entre medio de los pines de la izquierda y el del centro. Entonces, con cuidado, colocamos para que quede entre el de la izquierda y el centro, que si os fijáis en la leyenda que tiene, pone 1, 2 y 3, pues habría que colocarlo entre el 3 y el 2 y así funcionaría lo que sería el modo alterno o en inglés Toggle. Entonces yo ahora presiono el botón y suelto. Fijaros que queda encendido. Para apagarlo, lo único que tengo que hacer es volver a presionar y se apagaría. Presiono y se enciende, presiono y se apaga. Estos dos botones, como os decía antes, no están sincronizados, con lo cual siguen sin realizar ninguna acción. Bueno, este sería el modo alterno. Ahora, el modo enclavamiento habría que quitar el capuchón y ponerlo entre el 1 y el 2, es decir, el de la derecha y el centro. Entonces, ahí con cuidado lo colocamos. Y ahora si os fijáis, cuando presiono se queda encendido y si vuelvo a presionar no ocurre nada. Para que se apague tengo que presionar el botón de un mando que no esté sincronizado. Entonces, fijaros que si presiono este, que no estaba sincronizado, nos apaga el LED. Entonces, este nos enciende y este nos apaga. Es bastante útil por si queremos tener dos mandos diferentes, uno para encender y otro para apagar. O incluso podríamos tener, pues, solo un mando. Vamos a sincronizar este botón para que lo active. Y ahora estaría sincronizado este botón. Es decir, este botón ha quedado sincronizado, pero este botón no ha quedado sincronizado. Entonces, cuando presione, este lo activa y este, como no está sincronizado, al presionar lo apagará. Bueno, si también tenemos el otro mando, podríamos activarlo con este y desactivarlo con este. Esos serían los tres modos de funcionamiento. Momentáneo sin el capuchón, alterno con el capuchón entre el pin 3 y el pin 2. El modo de enclavamiento sería entre el pin 1 y el pin 2.